Los desafíos que lanza Juan José Benítez es la afirmación de que hay vida después de la muerte. Sí, sí, sí. Esa es otra de mis pocas certezas. ¿Por qué? Pues porque, y esto, fíjate, se va más atrás en el tiempo. Es decir, la primera investigación que yo hice no fue sobre el fenómeno ovni, o misterios en general, sino sobre el tema de la muerte. Es decir, en el año 68, en un periódico en España donde yo trabajaba, en la típica espera periodística a no sé qué, pues este hombre, que era un tipo muy serio, me contó su vivencia en la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Por resumirte, el tema es enero del 42, él está en un sitio luchando contra los rusos, la división azul que llamaban, y entonces tiene que llevar unos fulminantes de una posición a otra. Empieza a nevar, empieza el bombardeo de los rusos, y de repente a este hombre le cae una granada muy cerca y se queda medio ciego. Y no sabe llegar al blocao en el que tenía que entrar. Y entonces aparece un compañero suyo del ejército, español también, y le dice, fulano, ¿qué haces? Pues mira, como estoy, no te preocupes, yo te llevo a la posición. Y entonces ese compañero por delante, con nieve hasta la rodilla, con la ametralladora, con todo, lo llevó al blocao, lo llevó a la posición, y le dice, bueno, yo ya me voy, yo sigo. Perfecto, lo llevaron al hospital, lo curaron, Miguel París se llamaba. Y de repente cuando cuenta la historia, le dicen los compañeros del hospital, le dicen, ¿cómo va Caicoa? Pues si se lo mató un mortero hace dos meses. Ahí fue donde yo quedé desconcertado, ¿no? Porque el tipo que me lo estaba contando era un tipo muy serio, ninguna imaginación, y dije, ah, aquí pasa algo. Y empecé a investigar. Y reuní aproximadamente un millar de casos. De los cuales 160 casos fueron plasmados en el libro, Estoy bien. Exacto. Bien. ¿Es católico Juan José Benítez? ¿Lo era? Lo era, lo fui. Sí, yo por coherencia con mis ideas, entendí que no debía seguir en ese club, ¿no? ¿Es un club el catolicismo para Juan José Benítez? Pues yo creo que sí. Pues no voy a decir exactamente igual que el Real Madrid o el Barça, pero por ahí va la cosa. Entonces, dije, bueno, no, yo me quiero abandonar, y nada, ningún problema, y nunca me arrepentí. ¿Hay Dios para Juan José Benítez? ¿Esis Dios? Por supuesto, por supuesto. Hay un número uno, pues yo lo llamo también, bueno, yo no, está en caballo de Troya, ¿no? El Padre Azul. Y, bueno, y luego todo su corte, ¿no? Por supuesto que creo, y firmemente, yo creo que creo más que el Papa. Bueno, eso no es mucho mérito, porque el Papa cree poco. ¿Quién es Jesucristo para Juan José Benítez? Jesús de Nazaret, yo siempre, permíteme, corrijo al que me pregunta, ¿quién es Jesucristo? Porque la palabra Jesucristo es lo contrario a lo que él quiso. Jesucristo es, en griego, es Mesías, y Jesús no fue el Mesías, no fue el libertador político, religioso, militar, que esperaban, y esperan todavía los judíos. Fue otra cosa mucho más importante. Entonces, para mí, es el hombre Dios mi creador, en el que yo creo, por supuesto, pero cuyo mensaje se cambió. ¿Y lo cambiaron por qué? Pues porque no vendía. El marketing fallaba. Verás, Pedro, cuando muere Jesús de Nazaret, y su grupo, están en Jerusalén, están en Israel, son judíos, casi todos. Entonces, se encontraron con que no podían transmitir el verdadero mensaje que les da Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Él dice, hay un único Dios, el Padre Azul, y todos somos hijos de ese Dios, por tanto, hermanos. Y los judíos dicen, no, señor, la mujer no es igual al hombre, el rico no es igual al pobre, el esclavo no es igual al hombre libre, el judío no es igual que el pagano. Entonces, no podemos vender el mensaje. Y se quedaron en la resurrección. Es decir, lo que luego sería una religión a propósito de la figura de Jesús de Nazaret. Pero el mensaje, que es tan simple como lo que yo he comentado antes, se quedó enterrado. Y ahí sigue, enterrado. La Virgen María. La señora. Bueno, en los caballos hay una información bastante exhaustiva, muy minuciosa, donde, con todos mis respetos, por supuesto, yo sé que Bolivia es un país tradicionalmente católico, ¿no? O lo era. No sé, ahora ya no me pierdo. No, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Entonces, con todos mis respetos, yo sé que hay gente que le puede ofender lo que voy a decir. Pero en los caballos se habla de que la gente que empieza a hablar de la virginidad de María lo hace en el siglo IV con un papa que se llamaba Sirisio, que yo pienso que estaba desequilibrado porque dijo unas cosas verdaderamente estúpidas y no conocía las leyes judías del siglo I. Las leyes judías del siglo I decían que si una señora se queda embarazada fuera del matrimonio, el hijo que tiene es un manzer, es decir, un bastardo. Y eso significaba un gran problema logístico, jurídico, incluso de herencia. Jesús no hubiera podido decir ni mu si verdaderamente hubiera sido un bastardo porque no se lo hubieran perdonado. Yo pienso que María estaba casada con José y tenían relaciones sexuales normales en una pareja. María estaba enamorada de José, por supuesto, y José de ella. Y bueno, cuando se queda embarazada ella ya está casada. Ya habían pasado los esponsales que es un poco el noviazgo. Se dividía en dos partes, el noviazgo, los esponsales y la boda. Y ella ya estaba casada. Lo que pasa es que luego hay gente que quiere adornar lo que no necesita ser adornado. Es decir, ¿por qué tiene que nacer de una virgen? A mí lo que me interesaba era la maternidad de María, no la virginidad.